La constitución de la Tierra y erupciones volcánicas. Del libro Concepto Rosa Cruz del Cosmos, de Max Heindel. Aún entre los ocultistas se considera como uno de los más difíciles problemas el investigar la misteriosa construcción de la Tierra. Todo ocultista sabe que es mucho más fácil investigar el mundo del deseo y la región del pensamiento abstracto y traer los resultados de dicha investigación al mundo físico, que el investigar completamente los secretos de nuestro planeta físico, porque para hacer eso plenamente, debe uno haber pasado por las nueve iniciaciones o misterios menores y la primera de las grandes iniciaciones. El científico moderno sabe muy poco sobre este asunto. En lo que concierne a los fenómenos sísmicos, cambia muy a menudo sus teorías, porque constantemente está descubriendo nuevas razones que hacen insostenibles sus hipótesis anteriores. Han investigado, con su minucioso y espléndido cuidado, la costra externa, pero sólo hasta una profundidad insignificante. En cuanto a las erupciones volcánicas, tratan de comprenderlas como tratan de comprender cualquier otra cosa, de una manera puramente mecánica, diciendo que el centro de la Tierra está en ignición y concluyendo con que las erupciones volcánicas son producidas por la entrada incidental de agua en él, o de manera semejante. En cierto sentido, sus teorías tienen alguna base, pero en este caso siempre dejando a un lado las causas espirituales, que son para el ocultista las únicas reales. Para él, el mundo está muy lejos de ser una cosa muerta. Por el contrario, todo está compenetrado por el espíritu, que es la palanca que produce los cambios en y sobre el planeta. Las diferentes clases de cuarzos, los metales, la disposición de los varios estratos, todo tiene un significado mucho mayor que lo que el investigador materialista puede comprender. Para el ocultista, la forma en que están colocados es sumamente significativa. En esta materia como en cualquier otra, la ciencia oculta está frente a la ciencia moderna en la misma relación que la fisiología frente a la anatomía. La anatomía indica minuciosamente la posición de cada hueso, músculo, ligamento, nervio, etc., sus posiciones relativas de unos con otros, y así sucesivamente, pero no da explicación alguna respecto a cómo funcionan las diferentes partes de que está compuesto el cuerpo. La fisiología, por otra parte, no solamente indica la posición y estructura de todas las partes del cuerpo, sino que también indica su empleo y fudmionamiento. El conocer los diversos estratos de la Tierra y las posiciones relativas de los planetas en el firmamento sin conocer su empleo y significado en la vida y el objeto del cosmos, es tan inútil como conocer únicamente las posiciones de los huesos, músculos, nervios, etc., sin comprender las funciones que desempeñan en la economía del cuerpo. Del libro Concepto Rosa Cruz del Cosmos, de Max Heindel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!